¿Cuántas veces hemos estado juntos y he deseado que empiece a llover? ¿Cuántas tardes hemos estado solos y he deseado que empiece a llover? Es que la lluvia en la tarde llene el ambiente de romanticismo Y sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos comenzara la lluvia a caer Mi deseo jamás se ha cumplido El que hace llover jamás me escuchó Como todo lo que tiene principio también tiene final Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Qué ironía Hoy que te encuentras lejos de mí Empezó a llover Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Qué ironía Hoy que te encuentras lejos de mí Empezó a llover Empezó a llover Te encuentras la lluvia ¿Cuál es la lluvia? Eentmostra la lluvia De la lluvia Que te encuentras lejos de mí